Te dicen que he cambiado desde que estoy adelante Creen que yo trabajo para ser el mismo de antes Si pa'l lunes caigo me levanto, yo pa'l mate Ahora ta' la boca tá' cubierta en diamantes Yo vengo de abajo, baby, yo no tuve nada Ahora compro lo que quiero, Lupe, Tony Prada Recuerdo esos días que me...